Una de las consecuencias inmediatas es que Estados Unidos ha mandado redireccionar su flota que tiene en la región, apoyando a Israel, evitando tal vez una reacción de que podría tener Irán apoyando a Hamas. Entonces ha movido su flota y esto aumenta el precio del seguro del petróleo, aumenta las posibilidades de que nuevos cargueros no circulen por la región y esto sí afectaría el precio del petróleo a nivel internacional y nuevamente como hubo hace 50 años, hace 50 años el petróleo se triplicó en la guerra abierta entre Israel y versus Egipto y Siria. Hoy podemos tener por este nuevo conflicto y sobre todo cómo se están moviendo terceros actores que no son Israel ni Hamas, podemos ver que puede afectar el precio del petróleo que sí nos afectaría directamente porque Perú, como sabemos, no es un país que produce petróleo y que tiene que importar en cierta manera. Una segunda manera es el flujo de ayuda que da las potencias internacionales. En América Latina, el país que tiene mayor comunidad palestina es Chile, seguido por Argentina, pero no descarto que esta corriente migratoria, si salgaba el conflicto, muchos de los migrantes de judíos, por ejemplo, que venían de los países latinoamericanos vuelvan al Perú, a Argentina, a Chile, ¿no? Porque tienen raíces latinas, porque han vivido muchos años aquí, ¿no? En general. Entonces, no descarto que esa nueva corriente migratoria, luego de estar en países latinoamericanos, migrar a estos países del Medio Oriente, vuelvan nuevamente a la región, si es que la guerra se agrava en general.